10, 2, 5 Tengo más de los públicos en la calle Si no estoy haciendo que te despegue la ciudad Oye que se despegue a mí Una música que se me cae así ¡Vamos! 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 Ignárame todo lo que pueda Me lo ven en una manera Por eso le darte de todo Lo que hicimos que haya una hiena Mami, tú Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Ignárame todo lo que pueda Te lo ven en una manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos que haya una hiena Mami, tú Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Eh, 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 no hay luz que me cae Pero me digas tú te vas y me hace falta Cada momento pendigo lo disfrutando del video Pero más te pasa el tiempo que el amor es mi castigo Yo no sé qué me pasa Me vuelvo loco si tú me vienes y me arrasa Mi cora está reciente si tú no me besas Es tan claro el ejemplo de que me hace falta Yeah, yeah, yeah Yo no sé qué me pasa Me vuelvo loco si tú me vienes y me arrasa Mi cora está reciente si tú no me besas Es tan claro el ejemplo de que me hace falta Actual, yeah Yo pienso en ti, chao Ella tiene otros planes Si lo esperaba, el primero Tu plan A no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan A no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Siempre lo mismo Esperaba Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel Fluff DJ